El lugar encendido y llamo la atención Que tremendo maquinón en el que llegué yo Abusadora, cibernética, llamo la atención a toda hora Abusadora, cibernética, llamo la atención a toda hora Baby, ame, ame lo que quiera, yo contigo soy candela Quiero que me deje a tu manera, dale suelta y soltera Y dale, racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Soy una felina que racata Conmigo olvídate, racata Racata, racata Racata, racata No sabía en lo que me metía, pero todo tiene su despedida No sabía en lo que me metía, pero ya, ya se fue Abusadora, cibernética, llamo la atención a toda hora Abusadora, cibernética, llamo la atención a toda hora Baby, ame, ame lo que quiera, yo contigo soy candela Quiero que me deje a tu manera, dale suelta y soltera y dale Racata, racata, racata Quiero darte racata, racata Soy una felina que racata Conmigo olvídate, racata Racata, racata Racata, racata Racata, racata Racata, racata